Ay, el libro que me ha quedado en la bolsa, eres tu la más bonita Manidosa, eres tu la más bonita, por eso te quiero, y por eso te adoro, porque eres manidosa Porque tú mueves la cinturita, como me gusta, y tienes esa cara bonita, y esa figura te puedo dar Porque te pegas tus uñas, tus baños, también tu pelo, y siempre te tiras en el espejo, por eso estás como estás Manidosa, 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 mi cintura, como estás Manidosa, 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 me te quiero enamorar Manidosa, 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 manidosa ¿Cuál es la pizurita? ¿Cómo me gusta? Y tiene que destacar a la bonita, esa figura no lo va Porque te pita tus uñas, tus labios, también tus pelos Siempre te miras en el estreno, por eso estás como estás ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa, vanidosa, vanidosa! ¡Que quede en la fiesta! Un aplauso para las chilguerillas del sur. 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 Un aplauso para las chilguerillas del sur.